La Pachamama La Pachamama Lavándose las manos, como siempre hemos tenido que hacerlo, cuando llegamos a la casa, antes de comer, después de ir al baño y ahora cada instante que usted sienta que pueda igual tener un alcohol cerca para poder desinfectarse las manos y así poder controlar esta epidemia de la COVID-19. Muy buenos días, Marce. ¿Tú cómo estás con las medidas estas de bioseguridad? ¿Se lava las manos? Muy buenos días, Deli. Vecinos, vecinas, caceritos, caceritas de escuchas, pues aquí acompañándoles en su programa de La Minga por la Pachamama. Y por supuesto, incorporados ya estos hábitos, ¿no? De lavado de manos permanente, mire, ya es, aquí están las muestras. Blanquitas, blanquitas, claro. Y es integrar, ¿no? Estos hábitos que antes teníamos, pero ahora pues con el coronavirus pues debemos reforzarla más. Entonces, usamos la mascarilla permanentemente, si es que usa usted una mascarilla lavable, la recomendación es que pregúntenos si es que esa mascarilla que usted está usando es de tres capas, ¿no? La recomendación es que usamos de tres capas. Si se pone una de una telita nomás un rapito ahí, pues no le va a servir de mucho, ¿no? La idea es procurar que no salgan nuestros líquidos y tampoco que ingresen estos virus, ¿no? Que se está presentando. Y por supuesto, las distancias no evito, sobre todo estos lugares cerrados, ¿no? Que no tienen nada de ventanas concurridos, ¿no? Yo no visito, por ejemplo, los supermercados. Me parecen estos lugares bastante complicados. Prefiero irme a las ferias agroecológicas que están amplias, abiertas. Me llevo mi canastito, ¿no? Con la distancia saludamos así de lejitos, ¿no? A veces nos damos un codazo también, ¿por qué no? O si no, un saludo así ceremonial también. Depende de la situación y del contexto, pero ahí disfrutamos también en esta convivencia, ¿no? Y por supuesto, sin miedo. No tenemos miedo, sino más bien usamos todas las medidas de precaución debidas y pues ahí estamos nosotros atentos. Sin miedo, ¿no? Y con los cinco sentidos puestos en esta cosa que nos ha tocado aprender en esta nueva época. Así que, amigo, amiga, si usted tiene alguna idea, alguna recomendación sobre este tema de cómo mantener las normas de bioseguridad en la vida cotidiana, pues puede hacerlo comunicándose con nosotros al 09-8242-0922, mensajes de WhatsApp, mensajes de Telegram. Bienvenidos a esta línea minguera. Así pues, y también se pueden comunicar a través del Facebook. Quienes se pasan solo en el Facebook, pues ahí nos pueden aprovechar mandando saluditos en qué parte del mundo se encuentran. Y por supuesto, bienvenidos, sus saludos y sus mensajes. Sí, pues, y también un saludo cordial a todas las radios comunitarias que tan gentilmente hacen la transmisión de esta minga por la Pachamama. Saludos a Radio La Tacunga en Cotopaxi. Radio Antena Libre en Esmeraldas. Radio Alfaro en Manavín. Radio Buen Pastor en Loja. Radio Herpe en Chimborazo. Radio Frontera en Tulcán. Radio Irfeyal en Pichincha. Radio Runacunapag en Bolívar. Radio Ideal Tena en Napo. Radio Sucumbíos en Sucumbíos. Radio Salinerito en Bolívar. Radio La Voz de Guamote en Chimborazo. Y Radio Intagami en Babura. Hoy día justamente vamos a tener una interesantísima plática sobre un emprendimiento que cuida a las familias, ¿no? Como ellos dicen, la familia que cuida a tu familia. Vamos a ver a estos chicos qué será lo que están haciendo para cuidar a las familias. Así que, amigos, amigas, bienvenidas, bienvenidos a esta ventanita entre el campo y la ciudad. A ver, hoy día vamos a conversar sobre a ver. ¿Qué le parece? A ver, pues. ¿Y cómo es la situación? Nada, verás que hay unos chicos en Río Bamba que se han puesto un emprendimiento que se llama Aver. ¿Ah, sí? Ajá. No es así, sino a ver. A ver, sí, no, a ver. Ya, muy bien. Y justamente vamos a conversar con ellos para que nos cuenten de qué va esto de Aver. Sí, pues ahí le veo a un muy estimado compañero, ¿no? Que también hemos estado en otros espacios y que ahora vamos a ver a que nos cuenten, ¿no? Esta experiencia que está tomando vida. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenos días a todos de allá, a la Minga por la Pachamama, a todos los televidentes, a todas las radios que se conectan a Minga por la Pachamama, ¿no? Que transmiten su, este, el programa, ¿no? Bueno, nuevamente un caluroso saludo. Mi nombre es Juan Moyón y hoy estamos acá con el emprendimiento que justo decía Eli, ¿no? A ver, es un término coloquial, ¿no? Aquí en Chimborazo que cuando uno va a la tienda o a algún lugar es a ver y listo sale a atender, ¿no? Es como en cambio en Quito es la vecinita o el vecinito, ¿no? Acá en cambio utilizamos el a ver. A ver, ¿en serio? A ver qué desea. Ah, usted cuando usted llama. No, no, cuando entras a la tienda. Cuando uno ingresa, le llama al atendero, le dice a ver y sale a ver. ¿Y qué desea? Nos responde, ¿no? Yo soy el atendero, a ver. No, tú eres el atendero. Yo soy el atendero. Sí, ya. Marcelo, tú eres el atendero. Nosotros, yo voy y digo a ver y sale. A ver, que sí que desea. Ahí, sí tendrá el Quito. Ahí, sí. Claro, yo salí de tendero bravo, ¿no? ¿Viste esos tenderos? Salen bravísimos, ¿no? Sin ganas de atender al público. ¿Y usted cómo sale? Yo, en cambio, en realidad, cuando voy a la tienda, entro. Y yo, cuando no hay nadie, lo que suelo decir es, a vender. Ah, ya. A vender. Ah, no, yo sí sabe qué es entrar y digo, a ver. A ver, o si no se llevan las cosas, ya que. Exacto, ya cuando no sale, ¿no? Entonces, en ese escenario de la ver que están, ¿no? ¿En qué sector de Río Bamba? Sí, Marcelo, Eli, por comentarles, ¿no? Estamos con este emprendimiento. Es un emprendimiento familiar, ¿no? Lo hemos tomado realizar este emprendimiento de Aver. Estamos ubicados en la provincia de Chimborazo, en el cantón Río Bamba, en la parroquia de Cubijés, en la comuna El Socor. Es un sector muy cercano a la ciudad. Estamos a cinco minutos del centro de la ciudad de Río Bamba, ubicados estratégicamente para tres cantones dentro de la provincia, ¿no? Que estamos en el medio del cantón de Río Bamba, cantón de Penipe, y el cantón de Huam. Entonces, estamos en una zona estratégica donde podemos dar este servicio de Aver, que es un emprendimiento de provisión de alimentos a través de una página online. Ya. Justamente, ¿no? ¿Cómo llegaron a esta idea, no? Porque uno cuando está así, pasamos los meses en el 2020 con todo el tema, ¿no? De estos aprendizajes nuevos que teníamos, ¿no? De cuidado, de encerramiento, de miedos, también de necesidades. Entonces, ¿cómo llegaron ustedes, pues, a aterrizar, a ver, o ya tenían la idea? Claro, Marce, Eli, la idea ya la teníamos. La idea ya la teníamos bastante tiempo atrás de varias experiencias que se ha tenido, de estar en diferentes grupos, de ir viendo muchas necesidades en el sector, tanto del consumidor como del productor en el campo. Entonces, queríamos ver una forma, cómo lograr relacionar, que se relacione más tanto el consumidor como el productor, ¿sí? Y como he dicho, ya en varios, como he estado en varios lugares, hemos estado ahí con varias personas que hemos encontrado en el camino, la idea se ha venido madurando poco a poco. O sea, tener la idea. O sea, ¿qué hacemos para lograr unir el campo con la ciudad? Esa era la pregunta. ¿Qué hacemos para unir el campo con la ciudad? Ya. Exacto. ¿Cómo hacemos aquello? Entonces, ya se venía madurando, ¿no? ¿Cómo ofertamos los productos que están de nuestros compañeros campesinos a los consumidores sin que el precio se dispare mucho? Y que también el consumidor, el productor, reciba un pago justo, ¿sí? ¿Cómo logramos todo eso? ¿Sí? Entonces, ya teníamos esa idea. Y también, como ya estamos dentro de una era digital, ¿no es cierto? Estamos dentro de la era digital, también teníamos que subirnos allá. Entonces, decíamos, ¿cómo empatamos todo aquello? Y el estar en contacto con organizaciones, estar en contacto con fundaciones, estar en contacto con estos grupos de personas que trabajan en estos procesos, ¿no? Nos ha ido madurando poco a poco el trabajo, ya la idea. Y ya con la pandemia, claro, dijimos, hay que hacer. Porque hay un grave, tenemos un grave problema. Que la gente, nuestros compañeros productores, porque nosotros lo vimos acá. Nuestros compañeros productores salían al mercado arriesgándose a vender sus productos, ¿sí? Y eso más a un precio súper bajo, ¿sí? Y también los consumidores salían al mercado a hacer sus compras arriesgándose a un contagio del COVID, ¿no? Entonces decíamos, hay que ver cómo logramos hacer. Entonces, ya en muchos lugares ya están. No es que es la panacea, ¿no? Sino que es nosotros también cómo nos involucramos en esta era digital y logramos ofertar los productos a través de una plataforma. Y nació la idea, nació el nombre de AVER. ¿Sí? AVER, la familia que cuida a tu familia. Ahora es más fácil comprar, ¿no es cierto? Solo con un clic compra los productos desde la comodidad de la casa y nosotros los llevamos hasta su domicilio. Los productos van seleccionados, lavados, desinfectados y a domicilio. Entonces, toda esa lógica hemos estado trabajando y hoy ya estamos desde el mes de diciembre, ya hemos hecho la apertura y estamos trabajando ya ofertando nuestros productos. Ya, entonces, lo que entendemos del precio justo es que hay un diálogo, hay un conocimiento también que se va generando, ¿no? Porque a veces el desconocimiento al ojímetro, lo que está más caro, voy a sembrar más y después resulta que terminé yo perdiendo todo porque estoy vendiendo a 6 dólares, a 5 dólares, a 3 dólares el saco, ¿no? Sabemos que incluso el tomate, ¿no? Hay veces que saben vender, nos decían, la gaveta, hay momentos de sobreproducción y que vendían hasta 3 dólares una gaveta de tomate. Y entonces vas viendo todo un nivel de, a nivel de, o sea, no conocemos de eso quienes compramos sus alimentos, ¿no? Y hay gente además que utiliza, que va como dejando de usar el agrotóxico, va entrando en esta línea también de ese cuidado de los agrotóxicos, ¿no? ¿Cómo entonces ustedes también van trabajando, ¿no? Esas relaciones con las compañeras y los compañeros de varias localidades que estamos hablando ya no solamente de Chimborazo, sino también ya escuchamos que también se suman productos de Tunguragua, de la Amazonía. ¿No les afecta ahí los precios más o hay un nivel también de análisis de los precios, ¿no? Que es lo que es el espacio de cuidado, ¿no? Para las compañeras y los compañeros. Claro. Así es. Justo como decían ustedes, es un entendimiento en donde nosotros vamos, visitamos las granjas, nos sentamos con los productores, nos sentamos con la organización y analizamos los precios. En donde todos ganemos. En donde el productor gane, la organización gane, nosotros también como empresa tengamos nuestra rentabilidad y lo primordial, que los consumidores sean los que ganen, ¿no? Que consuman nuestros alimentos frescos, ¿sí? Los productos directos de la granja. Estos productos, lo que ofrece ABER son productos que son cosechados un día antes de la entrega. No. Eso ofrece ABER, porque tenemos ese nexo directo con el productor. E incluso no diríamos un día, porque cuando hablamos de un día, hablamos 24 horas, ¿no? Incluso hablamos de menos de 24 horas que los productos, todos los productos son cosechados. Así. En menos de 24 horas, los productos son cosechados y son entregados al consumidor. Por eso en nuestra plataforma está, ¿cuáles son nuestras políticas, no? Que los consumidores hacen la compra a través de la plataforma los días lunes, martes, miércoles y jueves hasta las 7 de la noche. Los días jueves hasta las 7 de la noche. Lunes, martes, miércoles, las 24 horas, la plataforma está activa. Puede ser a la 1 de la mañana, a la madrugada, en la noche, puede hacer las compras. Está bien la plataforma. Entonces, con el requerimiento que el consumidor pidió, ¿no? Tanto de tanto producto, nosotros hacemos ese mismo requerimiento a nuestros compañeros productores. ¿Qué logramos con eso? Que los productores cosechen lo que ya está vendido y no se desperdicie nada. Y nosotros, una de nuestras políticas acá en planta es que ningún producto esté en bodega. Ningún producto. Todos los productos que se entregan a los consumidores son frescos. Sí. A ver nomás. Oiga, y si vemos efectivamente en la página, ¿cuál es la página? Claro, la página es, tienen que visitar la página www.avermd.com www.avermd.com Y efectivamente que sale la página. Hemos ido donde dice tienda. Así es. Compra martes, miércoles y jueves y dice aquí que la compra mínima debe ser de 15 dólares. Así es. Esta compra mínima de 15 dólares incluye ya el entrego sin recargo a domicilio de nuestros vehículos que van a entregar directo en la casa, entregan ya los productos. Todos los productos, como les decíamos, el modelo de gestión es, ¿no? Que llega el producto, el producto llega tal como se cosechó, ¿sí? Tal como se cosecha, llega el producto a nuestra planta, en la planta se hace un proceso de recepción, se hace un proceso de selección del producto, se hace un proceso de lavado, se hace un proceso de desinfección, un proceso de pesado, empaquetado y al final entrega a domicilio. Ya. Oiga, y vemos aquí, por ejemplo, que dice ventas, a ver, dice aquí, entregamos viernes, sábados y domingos. Así es. Claro. Todas las compras que son realizadas hasta el día miércoles en la noche se entrega desde el día viernes 3 de la tarde. Ya. Sí, esos son los horarios. Entregamos las, iniciamos las entregas del día viernes 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, el día sábado, iniciamos a las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y el día domingo trabajamos desde las 9 hasta las 12 del mediodía. Sí, esos son los horarios de entrega. Los que realizan las compras los días, los días jueves en la noche, especialmente todo el día jueves en la noche, a ellos se les entrega el día viernes, desde el día sábado. Día sábado o día domingo, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? Como les decía, para mantener la lógica que los productos sean cosechados un día antes de la entrega. Sí, 24 horas antes. Claro, y ustedes se encargan de ir a ver los productos donde los productores, ¿entenderían? Así es. Depende, todo depende, y así son volúmenes un poco más grandes como en las organizaciones, ya venimos trabajando, ¿no? Las organizaciones, pongo un ejemplo con PACAT, nosotros decimos necesitamos tantos, tanto de producto, pongo un ejemplo, una tonelada de diferentes productos y esos productos vienen directo a la planta, pero si son producto, es una cantidad mínima, nosotros vamos a los productores y los llevamos a la planta. Ya, entonces es un servicio que se ha ido, o sea, es un circuito, ¿no? Que se ha ido hacia adentro, les están adaptando, y de lo que planificaron al inicio, ahora de lo que están ya haciendo las entregas, ¿cuáles han sido los ajustes y los reajustes? Porque una cosa es cuando uno planifica y otra cosa es cuando le toca ver que la calle, justo esa calle que está ahí, han estado arreglando. Sí, 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 hay varios reajustes que se ha ido haciendo, ¿no? Varios reajustes, varias cosas que vamos que tener que ir solucionando, ¿no? Ejemplo, claro, el uno es esto, ¿no? Que decíamos, vamos a decir que los productores lleguen a dejar directo a nuestra planta, ¿no? Todos los productos, pero todavía el volumen de producto no da para eso. Entonces, nosotros hemos asumido ese costo en ir al productor, ir donde ellos y traer el producto, ¿sí? Ya cuando son, los volúmenes son un poco más altos, vienen directo. Ejemplo, los que están cerca aquí a la planta vienen a dejarnos, ellos sí vienen a dejarnos porque están cerquita a la planta e incluso quieren ver cómo es el proceso de trabajo, entonces están viendo acá. Ejemplo, el otro reajuste es que nosotros decíamos que solo se puede comprar a través de la plataforma, ¿no? Pero también vemos, hemos visto varios sectores de la ciudadanía que no todos utilizan las plataformas, ¿sí? Entonces, ahí estamos entrando ya una compra directa a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de llamadas también, entonces la gente nos llama, nos dice, vean, necesito estos productos, entonces también hacemos eso. ¿Y a qué número se puede comunicarse? Por ejemplo, digo, yo te voy a dos de la mañana a ver y les llamo por teléfono, ¿cómo es la situación ahí? Claro, nos puedes llamar a los siguientes números telefónicos, ¿no? Al 0959 14 11 52 o al 099 14 06 5 25. Son las dos líneas telefónicas que tenemos habilitadas las 24 horas que nos pueden enviar mensajes y ahí les contestamos y les ayudamos haciendo la compra e incluso nos llaman y nos dicen, vean, necesito este producto y les vamos guiando que puedan utilizar la plataforma. Les van diciendo, vean, ingrese a la plataforma, hay que ingresar acá, hay que registrarse, ir a tienda y vamos seleccionando el producto que usted desea. O también tenemos las grandes ofertas, las canastas ya elaboradas. Ah, también. Tenemos en la plataforma, ya ustedes están ahí, ¿no? En la plataforma, en la parte que dice canastas, ahí van a observar tres tipos de canastas e incluso hoy ya va a ser, esta semana sale ya la canasta básica, una canasta básica que cuesta 15 dólares, tenemos una canasta semanal de 24 productos que está 24.75, es un precio de productos convencionales y productos agroecológicos 28.75, la misma canasta. Lo mismo, la canasta de 34 productos que está 48.75 y la agroecológica 51.80 y la canasta mensual, es una canasta ya mucho más completa con productos ya también procesados, ¿sí? De primera necesidad que son 43 productos, eso cuesta 83.75 y la agroecológica 87.80. La canasta la básica tiene un descuento del 25% en relación al precio normal cuando uno realiza su compra directo producto por producto en la plataforma, en cambio las otras canastas, la semanal, la canasta quincenal y la canasta mensual tienen una oferta de 15% de descuento ya en relación al precio normal. Entonces, ahí nosotros también les damos a conocer que al comprar con AVER les estamos también ayudando a organizarse en el consumo en la casa, ¿no es cierto? Porque cuando uno sale al mercado a veces sale y va comprando de más, ¿sí? Y ese producto se desperdicia en la casa, se desperdicia. En cambio acá es lo bueno de la plataforma, que en la plataforma usted puede elegir qué y qué cantidad comprar. Pongo un ejemplo, cuando yo ingreso a frutas y verduras, ¿no es cierto? Ingreso a frutas y verduras y doy un clic en acelga. En acelga yo puedo elegir si quiero 300 gramos, si quiero 500 o si deseo 1000 gramos, ¿sí? Entonces, tiene toda esta especificidad estos tipos de productos que tenemos en la plataforma. De la misma manera, si yo doy un clic en babaco, que es un producto, también el cliente puede escoger qué tipo de producto deseo. Si desea un producto agroecológico o desea un producto convencional, ¿sí? Entonces, tiene todas esas cualidades que la gente puede elegir. Damos mayor capacidad para que puedan elegir en la plataforma, los productos que no tienen agroecológico y convencional, esos productos son agroecológicos. ¿Sí? Oiga, y cuando decimos nosotros productos convencionales y productos agroecológicos, quienes no conocemos esos términos, nosotros lo que nos interesa es comprar, ¿no? Tener los productos en nuestra mesa que estén bien, ¿no? ¿A qué nos referimos? Claro, los productos agroecológicos son productos que son producidos, valga la redundancia, en sistemas de producción de variación, que hay combinación de productos. De ejemplo, no es un solo producto que se siembra ahí, no es un monocultivo, ¿sí? Sino ahí se siembra diferentes tipos de productos. De ejemplo, tenemos chacras en donde en el mismo sitio tiene ocho tipos de productos, ¿sí? Y lo principal es que han dejado de utilizar los productos agroquímicos, los agrotóxicos, y están utilizando todo lo que son productos orgánicos, ¿no? Haciendo abonos orgánicos, insecticidas orgánicos, esos productos lo están utilizando para la producción agroecológica, ¿sí? En cambio, cuando hacen una producción convencional, como les decía, son cultivos que están en sistemas más monocultivistas, que están utilizando agroquímicos, ojo, sí, lo que sí trabajamos con los productores, los que hacen convencional, es que no abusen de estos productos. Son productores que están en proceso de transición a la agroecología. ¿Y por qué hemos hecho? Muchos nos preguntan ¿y por qué no solo agroecológico y por qué hicieron también convencional? Les decimos ¿por qué? Tenemos que dar también espacio a los productores que desconocían de la... No es que desconocían, sino que se dejaron de producir limpio. Y se pasaron a un sistema de producción convencional en el uso del agroquímico, en monoscultivos. Pero en este momento ellos han visto que ese tipo de producción no está dando resultados. Ya hemos visto. Y están en un proceso de transición. Entonces, también hemos creído que hay que dar espacio a las personas. Hay que dar este espacio y este espacio de comercialización para que se vayan pasando a un sistema de producción más sostenible que es la agroecología. Y lógicamente, el consumidor, como saben decir, el consumidor elige, ¿no? Y les colocamos en la plataforma qué producto desea consumir. Claro, es la persona que tiene la información, ¿no? Entonces, es un negocio que también está pensado también para esa reflexión, ¿no? Para ese conocimiento adicional, porque si nos damos cuenta vamos viendo, la pregunta sería ¿por qué es diferente la plataforma, ¿no? A ver, ¿no? Este espacio familiar, este negocio del resto de plataformas, ¿no? Y ahí ya nos están en una pista, ¿no? Por ejemplo, que usted como consumidor, como consumidora, puede tener este derecho que es tan complejo y tan difícil que nos han ido quitando a nosotros como consumidores, ¿no? El elegir, ¿no? El elegir entre que usted quiere algo convencional, pues aquí está, pero que sepa que es convencional. ¿Quiere agroecológico? Aquí está y sepa que es agroecológico, ¿no? Ese es un paso importante en estos negocios, ¿no? Que se están construyendo ahora, ¿no? Que son negocios además, desde mi perspectiva, pensados para esta realidad que estamos viviendo ahora, ¿no? Cuando se arma este negocio con las demás personas, no le han visto como, como, qué raro que está hablando, ¿por qué no nos dedicamos al negocio normal, por decirlo así? No, ese negocio que no es responsable con los consumidores, ese negocio que solamente se preocupa de la ganancia, ¿no? En base a la desinformación, ¿no? Y en base a una publicidad que no le dice las cosas con certezas, ¿no? Con la verdad. ¿Cómo ha pasado pues ese proceso dentro de la familia a ver? Claro, sí tuvimos varias dificultades en eso, ¿no? En cómo encajar esta concepción del alimento, ¿no? Y claro, desde el inicio, desde muchos, incluso nos habían mencionado por qué haberse demoró mucho tiempo en salir al mercado, empezando desde ahí. cuando decía, ¿por qué no salieron cuando justo estábamos en el pico de la pandemia, ¿no? Los contagios y mucha gente decíamos porque primerito nosotros no queremos improvisar. Estamos trabajando con alimentos y son productos muy sensibles que tienen que tener mucho cuidado. Entonces nosotros hemos dicho, nosotros teníamos que armar este rato que ven en la pantalla, ustedes también observando, teníamos que armar primerito una infraestructura que cumplan con las condiciones para poder trabajar los productos, que lleguen los productos, aquí se haga todo un proceso de lavado, desinfección, para que los productos lleguen seguros hacia los hogares y la gente se sienta esta seguridad, esa tranquilidad de consumir un alimento sano que llega desde los productores, que es manejado de los productores y luego es pasado a través de una planta en donde se hace todos los procesos y llega allá. ¿No es cierto? No es como en el mercado común, ¿no? Uno llega, va y compra y a veces no sabe qué estamos llevando a la casa. Entonces, nosotros hemos dicho desde ese punto no queremos improvisar, queremos hacer las cosas bien y por eso hemos salido en diciembre ya con la planta, con la plataforma, con los procesos, con los procedimientos en el servicio. Y lo que decía Marcelo, ¿no? ¿Cuáles fueron esas incontro en estos procesos? Es que decíamos, listo, vamos a hacer esta plataforma y vamos a poner todos los productos allá. Vamos a poner de las transnacionales. El objetivo es vender, vender, vender. Y decíamos, no. La plataforma tiene que tener algo diferente en este proceso. En nuestra plataforma van a estar todos los productos, solo los productos de la economía solidaria. Por eso, dentro que ustedes observen en la plataforma, no van a ver lo que es Coca-Cola, por ejemplo. Ah, están libres de gaseosas. No van a observar la gaseosa, la Coca-Cola no van a observar, porque no está dentro de nuestra economía solidaria. Lo que queremos es también impulsar la economía interna del país. Y impulsar la economía interna del país es comprar a nuestros productores. Que haya ese movimiento económico. No comprar productos transnacionales, lo que único hace es sacar el dinero fuera, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa perspectiva también estamos enfocados. Y por eso hacemos la gran invitación a todos los consumidores que adquieran los productos a través de nuestra plataforma, porque el momento que un consumidor compra un producto en la plataforma, está ayudando a un productor a vender de forma digna sus productos. Y está asegurando y está cuidando a su familia de que sus productos van a llegar desinfectados. Y van a consumirlos con toda certeza y seguridad. Vamos viendo, ¿no? Este negocio familiar, ¿no? También nos llamó la atención cuando ingresamos a la página, dice, a ver, mayorista digital, ¿no? Ese mayorista digital, uno puede entender también como el mayorista también que uno entra y ve ahí y si bien es cierto, encuentra muchas cosas, pero también socialmente tiene su complejidad, ¿no? Y no solamente el mayorista, sino también otros espacios, ¿no? En donde se ve ahí esa alejanía, ¿no? De este precio justo, por ejemplo, ¿no? De este buen trato hacia quienes producen los alimentos. ¿Por qué mayorista digital? Claro, nosotros la lógica de mayorista digital es que nuestros productos pueden ser adquiridos, son adquiridos tanto por el consumidor final como también para negocios o empresas que estén relacionados a la cadena de alimentos, ¿sí? Por eso decíamos, como estamos trabajando directo con los productores, hay esa capacidad de poder ofrecer este producto. Ejemplo, hay aquí asaderos y restaurantes que nos están comprando y nos piden por quintales las papas. Entonces, tenemos esa capacidad de hacer porque estamos relacionados con productos, por ejemplo, con el mismo con papa, chimborazo, estamos trabajando en eso. ¿Qué nos piden? Listo, pasamos al consumidor. En este caso, a la... Restaurante. A este restaurante que nos compra. ¿Sí? Entonces, hay esa capacidad de poder ofertar estos productos también en cantidades mayores. Claro, entonces... Eso tiene la connotación de mayorista digital. Y en ese caso, por ejemplo, si es que hay algunos restaurantes que dicen, bueno, pues, la gente deja el tomate, no come el tomate, no come la lechuga que nosotros ponemos, ¿no? La gran ensalada, la lechuga y el tomate. Entonces, te paso también para que sepan que hay otros productos, otras verduras. Y lo que pasa es que compramos de forma a quienes producen libres de agrotóxicos, pues, la ventaja es muchísimo mayor, ¿no? Ahí está justamente este valor agregado, ¿no? Imagínese usted comerse una ensalada que tenga también tomates libres de agrotóxicos, ¿no? Es delicioso. O sea, yo, por ejemplo, no puedo comer yo, si me dan una lechuguita así que yo sé de dónde no viene, o sea, no sé de dónde viene, pero yo no sé comerla, ¿no? Lamentablemente me da mucha tristeza, pero en cambio cuando yo sé que esa lechuga es de la compañera, del compañero que trabaja, ¿no? Que además trabaja de esa forma libre de agrotóxicos, pues esa es para mí una cosa muy rica, muy deliciosa. Entonces, tienen la oportunidad también ahí para Chimborazo es el trabajo que hacen ahora en Aver. Sí, así es. Estamos ofreciendo todos estos productos. Ejemplo, ¿qué productos nomás ofrecemos en nuestra plataforma, ¿no? En la plataforma todos los productos que ustedes van a observar al momento que ingresan a la tienda, ustedes van a ver diferentes categorías. Están las canastas, las ofertas de canastas. Van a ver, también hay productos de abastos, que son productos que se necesitan, ¿no? Como la sal, que siempre se necesita. Ejemplo, están los condimentos y plantas. Ahí están las plantas medicinales, ¿sí? Hay plantas medicinales ahí, hay cárnicos, hay frutas y verduras, tenemos granos tiernos, harinas, lácteos y huevos, productos de abejas, chocolatería y snacks y tubérculos. Tenemos, como les decía, 12 categorías de productos que van a encontrar en la plataforma. Y cada día se van sumando más productos que piden que ofertemos sus productos a través de nuestra plataforma. Y lo estamos haciendo, le estamos dando esa cabez. Y también, como decía, la terminología también de haber mayorista digital es que cuando ingresa a una plataforma de esta va a encontrar una variedad de productos. Y, por ejemplo, si hay algunos compañeros, compañeras que dicen, yo tengo, yo estoy produciendo agroecológico o yo estoy en ese proceso de transformación, de transición, pues también de transformación. Entonces, y por ejemplo, quisieran acercarse y ofrecer los productos para ver cómo podrían hacer. Claro, nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos que es juan.avermd arroba gmail punto com. Es uno de los correos que nos pueden escribir o directamente los números telefónicos que están en la plataforma, nos escriben, nos llaman y entablamos una relación primero de conversación. Vemos cómo podemos promocionar sus productos a través de nuestra plataforma. ¿Sí? Y algo que es muy novedoso, diríamos, acá en la plataforma es que nosotros a los productores compramos la cantidad que ellos disponen del producto. No hacemos, no les dejamos a un lado si un productor dice, vea, yo solo tengo un kilo de acelga. Está bien. Y más aún cuando trabajan en grupos, si una persona tiene un un kilo de acelga y ese kilo de acelga lo necesitamos nosotros en la plataforma, pues la compañera puede enviar ese producto con los demás productos de la organización o los otros productos que está enviando eso. ¿Sí? Y eso ocurre mucho en plantas medicinales, ¿no? Que cada un, cada productor tiene poco, poco, poquito, ¿no? Las plantas medicinales pero envía. porque nosotros estamos conscientes y eso ha sido un estudio que hemos hecho, ¿no? En el mercado es que en el mercado alguien está necesitando un producto en específico y no necesariamente en cantidades exorbitantes. y alguien en el campo tiene ese producto y que por estas herramientas que no disponen ese producto se queda en el campo no se comercializa y el consumidor no lo compra y cada día estos productos van perdiéndose. ¿Sí? Entonces también tiene esta relación de cómo ir nuevamente recuperando esos saberes también, ¿no es cierto? los saberes de las plantas medicinales, de los productos mismos. ¿Sí? Porque los productos también tienen sus características, sus principios, tienen sus cualidades a más de alimento. ¿Sí? Muy bien, ¿no? Entonces en ese escenario vamos mirando cómo se puede generar estas relaciones con las personas que producen alimentos, hay esta intermediación justa, ¿no? Se puede decir que no hay cómo satanizarle a la intermediación, sino más bien mirar, ¿no? estos procesos de intermediación a los vecinos y vecinas, por ejemplo, que tienen tiendas, ¿no? Y que vean qué espacios y que vean, ¿no? Y que analicen qué tipo de intermediación ustedes son los que están también trabajando, ¿no? Promoviendo, ¿no? También es un tema de reflexión, ¿no? ¿Es posible hacer una intermediación justa, Juanito? Por supuesto que es posible y de hecho lo estamos haciendo. Una intermediación justa en donde se sienta, nos sentamos directo con los productores a conversar, ver qué productos tienen, ¿no es cierto? Y también con los consumidores en donde les ofrecemos toda esta variedad de productos a unos precios muy adecuados y también para los negocios que están encadenados al área de alimentos hay precios especiales, ¿sí? porque ya su consumo es alto. Entonces, también vamos dando estas facilidades. Y las relaciones entonces con las organizaciones que nos, que están sumándose, ¿no? Dentro de este espacio, dentro de este mayorista digital, ¿cómo ha sido el tejido, ¿no? Porque a veces hay las relaciones solamente como aquí están mis proveedores, saben decir, ¿no? aquí están mis proveedores y ahí queda la relación compra-venta, ¿no? ¿Cómo están ustedes construyendo las relaciones en ese espacio? Claro, la relación es directa, muy directa porque, recordando atrás, ¿por qué no salimos breve al mercado? Era justo por esto, porque necesitábamos ese tiempo para salir al campo, sentarnos con los productores, porque también los productores, cuando nos relacionábamos directo con la organización, ¿no? Con los que estaban al frente, decía, es que también nuestros, ya nos han engañado, y los productores ya no creen, entonces, le hemos pedido, hemos pedido autorización y con ellos mismos, queremos conversar con los productores y nos hemos ido hasta la chacra, hasta la casa del productor, nos hemos sentado y hemos dicho que esta es la forma que vamos a comercializar, entonces, ahí se genera ese vínculo, ¿no? ya de comercialización y que también sus productores confíen en sus organizaciones y la organización confíe en haber, y ahí vamos haciendo esas estrecha relación, ¿no? entre todos y para que funcione, para que vaya siendo sostenible, porque sí, sí se puede hacer lo que decíamos, lo que dices tú, Marcelo, se puede ir, hablar solo con la organización, no sé, a nosotros nos entregan los productos que hemos pedido y listo, pero no hay el compromiso también de los productores ahí, entonces nosotros hemos trabajado desde las bases, con los productores para que haya ese compromiso con la organización y con haber para que todo funcione. Y en ese sentido, me imagino yo que las primeras visitas, siempre las anécdotas que quedan, capaz de que uno estaba conversando todo el sueño, decir, mire, vamos a tener esta oportunidad y todo, y había una desconfianza, existe una desconfianza porque hay un maltrato, o sea, si se vive un maltrato hacia las compañeras, hacia los compañeros productores, que parte desde el Estado, entonces también eso no es fácil, esos diálogos de tejer confianza. Sí, es duro en realidad porque muchos ya han llegado y más que todo no han tenido este relacionamiento, como nos dijeron a nosotros, está bien y agradecemos que vengan a sentarse y hablar directamente con nosotros porque antes lo que venían es con la organización y nosotros no nos enterábamos de nada. Entonces, también hay esas cositas, sí hay anécdotas y las anécdotas más chéveres es que he compartido en algunos de los estados, a veces es que uno cuando va con toda esa voluntad, cuando va con toda esa energía de querer ayudar, de ver el porvenir para todos mismos, es que la gente en el campo es muy agradecida. yo me acuerdo cuando me fui para la Amazonía me mandaron haciendo cargar, me regalaron, yo quise pagar pero dijeron no porque es un es un emprendimiento y nos está dando a conocer a todos cómo son las cosas, no hay nada oculto y nos mandaron dando yuca, nos mandaron verde y otras cosas más, ¿no es cierto? y también hay una anécdota que me pareció más magnífico cuando estaba en la PACA, estábamos haciendo una toma de fotografías, ¿no?, de los productos, la compañera presidenta de la organización, la señora Luz, me obsequió, dijo, vea, estamos trabajando bien, estamos encadenando estos sistemas de producción, es lo que queríamos, que ya basta de de se fue esta palabra de seguir maltratando a los productores, es lo que dijo eso, no queremos que ya nos sigan maltratando y con esto nos va a ayudar bastante, entonces nos mandó y justo yo tenía una salida porque tenía un recorrido, ¿no?, estaba, tenía que estar en, primero salí de Chimborazo en una organización de San Juan, tuve que pasar a Tunguragua a visitar a los compañeros de la PACAD, de ahí tenía que pasarme para el Puyo a visitar a otros compañeros, entonces cada una de las organizaciones me obsequiaba un producto, me obsequiaba el yogur, en PACAD me obsequiaron frutas y ¿a dónde creen que fue todos estos productos? Se fue a la Amazonía, intercambié, porque me regalaron productos, dije, vamos a intercambiar, no queremos regalar, intercambiamos, a nosotros nos dieron algo allá, nosotros les vamos a dar acá, ejemplo, nos mandaron Uvilla, nos mandaron Frutilla, también Mora, y hicimos ese intercambio, ¿no? Y también pudimos ver que a veces tampoco había falta de, hacía necesidad el dinero, sino este entendimiento, ¿no? Que hacíamos este compartir, eso fue algo muy chévere que nos encantó y nos gustó bastante y nos dejó sentado esta experiencia para seguir trabajando, para darle con mayor fuerza no decaer, seguir ofreciendo estos productos de los compañeros productores, porque hay productos que existen en el campo, pero que no conocen en la ciudad, ¿sí? Entonces, también hacer este enlace. así que muy bien, ¿no? Con todas estas, te puedo decir anécdotas, pero en realidad inspiran, ¿no? Y dan el sentido y dicen, bueno, el camino que estamos, ese horizonte que estamos viendo, ¿no? En un negocio familiar, en un negocio de alimentos, pues ya no solamente queda esa figura donde el dinero es el que le absorbe, ¿no? Sino más bien son esas relaciones de confianza que son muy valiosas, ¿no? ¿Cuánto? O sea, si le ponemos precio a la confianza vecino, vecina, ¿cuánto será el precio que usted le pondría por tener confianza, ¿no? En construir estos negocios y ahí vemos que eso a veces no alcanzan los ceros, ¿no? Para tener esa confianza, para construir esa confianza, Eli. Sí, no, es que difícil poner precio a la confianza, creo que no hay cómo poner. Y un negocio que trabaja, ¿no? En esos términos, pues, justamente ahí vas viendo la diferencia, ¿no? De otros espacios. Claro, son como las relaciones. Entonces, esto tiene que ver, ¿no? Esto de el precio justo con este tema de la confianza. Cuando ya comienza a haber desconfianza o cuando usted no conoce qué es lo que está sintiendo la otra persona, la otra parte que está haciendo el intercambio, el negocio, entonces, por ahí ya comienza a haber algo de injusticia. Entonces, si usted está pensando en este proceso de reflexión, ¿no? De qué es el precio justo para usted, tal vez por ahí podemos encontrar una pista que es cuánta confianza usted genera con sus compradores, con los proveedores, ¿les conoce? ¿no les conoce? Por ahí va la reflexión y la diferencia de a ver, ¿no? Que además de que yo me quedé fascinada con este tema de que sea tan fresco el alimento que llegue a las casas, ese para mí es formidable y luego también este tema de este acercamiento, ¿no? O sea que, por ejemplo, las personas que estén buscando estos productos andinos, si usted, caserito, caserita, algún rato dijo la machoa que saben hablar las abuelitas, ¿no? Y que uno dice, no, yo no he conocido, yo no he probado, yo no he sabido, si usted quiere probar, entonces puede acercarse a ver y encontrar estos productos andinos. Oiga, yo veo que están entregando en unas cajas de cartón también. Exacto, justo acá tengo nuestra caja que se llama, a ver, nuestros productos van en un cartón que está diseñado para transportar alimentos, ¿qué queremos decir con eso? Que nuestros productos también nosotros estamos cuidando evitar utilizar mucho plástico, ¿sí? Entonces, nuestros productos van en nuestros cartones productos que no necesitan empaque. Por ejemplo, no necesita empaque el taxo, no necesita empaque. Entonces, va ahí, va en el cartón, las papitas también van en el cartón, diferentes productos van directo en el cartón, ejemplo, hay otros productos que en realidad sí necesitan envase, ¿no? Como en este ejemplo pongo el, los granos tiernos. Los granos tiernos. Los granos necesitan envase, entonces van en su empaque y van dentro del cartón. El objetivo es de evitar utilizar mucho plástico, no utilizar, tratamos de no utilizar mucho plástico. por eso hemos diseñado el cartón a ver mayorista digital para que sea más fácil de transportarlo y los productos no se estropean. y estamos trabajando, estamos, estamos viendo dentro del proceso de negocio es que los desechos orgánicos que generó nuestros productos, nosotros lo vamos a reciclar. ¿Ya? Sí, estamos en esa lógica porque como la, nuestra planta está en una zona rural, tenemos esa capacidad para transformarlo, ¿sí? Entonces también estamos trabajando por ahí, ¿sí? Oye, ¿y podemos conocer la planta? ¿Cómo es? ¿Cómo llegan los productos? ¿Te parece? Por supuesto, por supuesto. Una voltita de curiosidad. Hay los vecinos y vecinas que me están mandando mensajes urgentes que quieren conocer la planta, entonces ya está la curiosidad. Vamos a ser curiosos, ¿qué le parece? Ok, este momento. Vamos entonces a conocer la planta de Aver. Vamos a ver ahí, efectivamente, hemos estado en la, ¿en qué parte estábamos? Estamos en la parte, aquí, bueno, estamos en la oficina, ¿no? Estamos en la oficina en donde acá llegan nuestros compañeros productores, llegan con sus productos y se hace el pago acá. Es lo, lo, lo extraordinario es que acá es producto entregado, producto pagado, nada queda con signación. ¿Sí? bien, entonces de eso ya voy a mandarle mi catálogo también. Bien, bien. Bueno, a ver, bueno, está cerrada este rato la planta, aquí pueden, es el ingreso, el ingreso cumple con las normativas, ¿no es cierto? Tenemos lo que son cortinas, pereces, para evitar el polvo que ingrese, ¿no es cierto? entonces ingresa por ahí el producto, lógicamente, todo el personal y toda la gente que ingresa acá primerito, ingresa con una mascarilla. Y si no viene con una mascarilla, desde la planta le obsequiamos una mascarilla para evitar todo esto, ¿no es cierto? y aquí lo que se hace es el primero el lavado de manos y colocado gel, ¿sí? Para evitar cualquier proceso de contagio. Entonces, ingresa la planta y al fondo ustedes ven unos palets, ¿sí? Esos palets son para qué? Para que todo el producto que llega no está en contacto con el piso, siempre está en el palo. Llegan los productos y se va seleccionando los productos por categoría y se van colocando en cada uno de estos palets en donde están las mesas, en donde se hace el proceso ya de lavado, desinfección, pesado y empaquetado de los productos, ¿sí? Como pueden ver, cada uno, cada mesa tiene su su manguera de agua, tiene su conexión de luz, cada uno, para que no evitar también seguridad industrial para evitar accidentes, ¿sí? Entonces, todos están con unas normativas, acá van a ver el logo de haber mayorita digital que aquí estamos, ahí, también tenemos para que puedan ingresar en la plataforma isa www.abmd.com También, aquí hay el código, entonces, es muy chévere. Página Facebook, tienen Instagram. Así es, Facebook, Instagram. Estamos como a ver ese en Facebook y en Instagram, Instagram, perdón. Entonces, vemos ahí y como decíamos, también tenemos, esta área está separada, porque tenemos el área donde se hace el trabajo, donde está el producto y separada también por cortinas, pvc's. Y al otro lado ya encontramos ya lo que es el área del producto terminado. ¿Sí? Y ahí encontramos las cajas ya. Sí, ahí ya están las cajas, listo, y a este lado está la salida del producto terminado. ¿Sí? Entonces, es todo un circuito que se ha ido trabajando, como pueden ver, también cumple con normativas, las luces tienen recubrimiento para evitar si hay algún que se rompa, si es que se rompe algún foco, ese recubrimiento no deje que esas partículas caigan a los productos o en el piso y haya contaminación. Sí, esta es una planta, es la planta de haber mayoriza digital, lo que nos demoró bastante en construirlo, porque se construyó justo en la pandemia, en donde era dificultoso trasladar todos los materiales, en donde se tenía horarios de trabajo, ¿no? que no se podía estar todas las 24 horas, las 8 horas laborables, ¿no? Si no, momento, momento. Y algo que podríamos decir es que nuestra familia lo construyó, porque como somos una familia grande, cada uno tiene experticia en diferentes áreas. Entonces, están ingenieros industriales, ingenieros agrónomos, ingenieros o tecnistas, están ingenieros en sistemas, somos una familia grande. Entonces, hemos tratado de unir todos estos rompecabezes que estaban separados y colocarlo acá. Y lo hemos logrado. Oiga, y entonces, ¿quién le diseñó así para que ese sistema? Fue un diseño, bueno, hace, creo que unos cuatro, unos ocho años tuve un viaje, tuve una oportunidad de viajar para Bélgica, estaba allá, y vi un sistema muy similar a esto, ya, de sistemas de comercialización online, que bueno, ellos ya trabajaban en el sistema, entonces, vi este formato, vi cómo tenían ellos sus sistemas de comercialización un poco ahí, entonces, lo hemos ido acoplando, y también de la experiencia, de la experiencia que ya hemos trabajado en varias organizaciones, hemos estado trabajando directo con productores, hemos ido viendo infraestructuras, y hemos ido armándolo de esta manera. Y los productores y las productoras que dejan el producto de paso conocen el sistema. Exacto, y ellos se sienten muy motivados porque lo que nos dicen es si hay este sistema que nos están ofreciendo de una comercialización segura, vamos ahora sí a producir, porque estábamos dejando de producir. No, que es el ideal, ¿no? Muy bien, muchas gracias, estamos ya con el tiempo. Felicitaciones Juan por ese trabajo lindo, muy bonito. Bastante, ¿no? Hay que irnos a visitar, ojalá haya una de estas podamos visitarles personalmente y visitarles, ¿no? Irnos en el camioncito. Les esperamos, aquí hay las comodidades para hacer radio parlante también, aquí hay esta oficinita que también nos dijeron que puede funcionar para que acá con todos los brazos abiertos les esperamos que nos puedan visitar, ver el trabajo que venimos haciendo y seguir entusiasmando a mucha gente que se vaya uniendo al consumo a través de esta plataforma, ¿no? A comprar sus alimentos a través de esta plataforma y también a los productores que se vayan uniendo a este proceso de trabajo, ¿sí? Como les decía, son productos frescos que vienen y aquí se hace todo un proceso para que los consumidores ya lo consuman con garantía y se sientan tranquilos de que están consumiendo un producto de calidad. muy bien, pues muchas gracias Juanito que gusto conocer este mayorista digital a ver y ya para cerrar el diálogo ¿qué le parece la invitación final a todos los vecinos, vecinas, caseritos, caseritas que están en Chimborazo y que vemos que próximamente se van a abrir a otras provincias? Así es, a todos los caseritas y caseritos que están en diferentes lugares del país acá en Chimborazo les hacemos la cordial invitación que ingresen a nuestra plataforma www.avermd.com ingrese a la plataforma regístrese o inicie sesión vaya a tienda y va a encontrar una infinidad de productos están alrededor de 300 productos en diferentes presentaciones que van a encontrar productos frescos que llegan del campo como les decíamos 24 horas antes de la entrega son cosechados en otros productos ¿sí? Productos de la economía solidaria también están dentro de nuestros de nuestra plataforma están las ofertas de canastas en donde hay más de ejemplo la canasta básica con 16 productos la canasta semanal con 24 productos la canasta quincenal de 34 y la mensual de 43 productos ¿sí? Visiten visiten la plataforma compren a través de la plataforma productos frescos cuando usted compra a través de la plataforma está ayudando a un productor que comercialice sus productos de una forma digna ¿sí? Entonces le hacemos invitación también a los que están en la cadena de alimentos a los negocios que están ¿no es cierto? a los asaderos a los restaurantes a los que están trabajando a las instituciones ya sean privadas o públicas que necesitan de nuestros productos adquiéranlo a través de nosotros porque estamos trabajando directo con productores y les garantizamos productos frescos y algo que se me olvidaba y quisiera decir nosotros hemos hecho pruebas aquí en la planta cuando traemos productos y dejamos los productos acá y los productos han aguantado más de una semana sin dañarse los productos agroecológicos ¿sí? Entonces es una planta que cumple con las garantías cumple con los parámetros de poder hacer este trabajo visítenos también estamos en Facebook en Instagram como AVEC ¿sí? Visítenos observen todos nuestros productos les invitamos a que vean nuestra plataforma y también a las otras ciudades de otras provincias ¿no? que nos están diciendo vamos ya estamos haciendo el estudio poder servir con nuestros productos a nivel de Ambato y Quito nos vamos a lanzar ¿ok? Entonces muy pronto estaremos por ahí con nuestros productos a todos los caseritas y caseritos para brindarles unos productos sanos y a precios cómodos Muy bien pues muchas gracias Juanito Muchas gracias Y estamos ya con el tiempo ¿no? Seguro que vamos a seguir conversando y cuenten también con este espacio para poder difundir ¿no? espacios en donde hay comercio justo en donde hay precio justo en donde hay donde se dignifica ¿no? a nuestros compañeros y compañeras que producen los alimentos que son maltratados con permanencia y es hora de que se están tomando espacios y negocios en donde hay una confianza y hay un buen trato Muchas gracias Juanito Muchas gracias un saludo y un fuerte abrazo Marcelo también a todos ahí ¿no? Eliana un fuerte abrazo y saludos desde acá desde la familia Aver y pues esperamos el poder del caserito el poder de la caserita está en sus manos está en Aver hasta la próxima hasta la próxima ¡Ahora sí se busca más icona! ¡Venga por la Pachamama! ¡Una ventanita entre el campo y la ciudad! ¡Bienvenidos y bienvenidas!